pero explícame que es esto, es un aldeano, es un zombie subido en un caballo no, 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 dejen pasar, dejen pasar y matas a su caballo ok, al menos el caballo ya dejó de ser ok, acabo de encontrar esta semilla, que tiene dos, no tiene dos no tiene una, ni dos, sino tres rellillas, en serio, ahorita les doy el número y miren, y miren, si, espero si me equivoqué ahí, no sé pero, miren, miren, esta es la semilla, no puedo creer que me acabo de encontrar un zombie chiquito subido en un caballo en serio, eso es muy poco probable que te lo encuentres en tu mundo de Minecraft esta es la semilla, 292092588